Sean bienvenidos a un nuevo video del hombre más sexy de YouTube Me refiero a mí El día de hoy hablaremos de tres temas Tres temas que vale la pena hablar La depresión La popó Y Los Ángeles Empecemos con la depresión Todos hemos tenido depresión O tal vez no Una cosa es que seas emo ¿Qué es emo, Luisito Rey? Por cierto, escucho Lemon Grass Los emos eran una tribu urbana que dominaron las urbes por breve temporalidad El sobrenombre de emo hacía alusión a que estaban muy conectados con sus emociones Los emos de Europa o Estados Unidos se veían en cierto punto guapos, atractivos Sin embargo, los emos latinoamericanos sí se veían medio jodidos El movimiento tuvo su protagonismo en 2011 aproximadamente Generando simpatía en algunos, pero... Rivalidad con otras tribus La mina se era por parte de grupos llamados punketos Y así fue, llegaron con gritos Los emos respondieron aventando botellas que golpearon a policías y parte de la otra banda De inmediato empezó una corretiza por parte de los punk Una chica cae al suelo, el policía la brinca Al fondo dos jóvenes se empujan y se pegan Así es, si crees que antes estábamos mejor Nel Pastel El joven emo da el primer cinturonazo Nosotros estamos en contra de los emos Somos entre punketos, darketos, emos ¿Y por qué están atacando? Porque están copiando nuestros estilos La encarnizada batalla entre punks y emos duró días Meces Años Hasta que... De pronto como si fuera una broma o una película surrealista Se escucharon cantos y música que salían del metro insurgente Era un grupo de Hare Krishna y aunque no lo crea, ellos dispersaron la atención Y así fue como emos y punks se unieron y ahora juntos iban a los conciertos de Panda Perdón, ahora sí hablemos de la depresión Hay muchos que dicen haber tenido depresión La mayoría de los casos son falsos Me dejó mi novia con la que anduve una semana ¡Una semana! Falso, no tiene depresión Mi mamá me dejó sin internet un mes Falso, no tiene depresión Le puse toda mi confianza al Cruz Azul y me volví a engañar Falso, no tiene depresión Tengo 20 años y nunca los he visto levantar la copa de liga Eh, quizás no tiene depresión Cada año es lo mismo, es como saber que por alguna razón no nos merecemos el campeonato Es como si los cementeros hubiéramos hecho algo Y nuestra vida pasada y lo estamos pagando Ok, sí tiene depresión Definamos depresión La depresión es un trastorno de estado de ánimo Transitorio o permanente Que se caracteriza por sentimientos de abatimiento Infelicidad y culpabilidad Provoca el no disfrutar de la vida cotidiana ¡Ándale, güey! No podemos confundir tristeza con depresión Poniéndolo en imágenes Esta es la tristeza Y esta es la depresión Te da tristeza cuando termina tu serie favorita ¡Chale! ¿Ya terminó? ¿Y ahora qué voy a hacer con mi vida? La tristeza se te quita al poco rato Es pasajera como otras emociones La depresión te pega duro ¡Qué va a ir el que se lo lleven! ¡Oh! ¡El block directo a la cabeza! Esa no se pasa Todo el tiempo estás pensando en eso A título personal y en base a lo que viví Bueno, a lo que vivió Luis Es un sentimiento que vas dejando crecer Te va infectando hasta que no lo puedes controlar Y te paraliza Piensas porquerías de ti Sientes que no vales nada Imaginas cantidad de situaciones inexistentes Y catastróficas En donde el causante de todo Eres tú ¡Se lo lleven! ¡Oh! ¡El block directo a la cabeza! Buenas tardes maestros y compañeros A continuación voy a exponer Los tres factores que influyen en la depresión La primera es biológico Que es cuando eres propenso por herencia A que tus neurotransmisores se desequilibren La segunda es psicológico Que es cuando el individuo Forma y refuerza una imagen de sí mismo Por ejemplo Los morenos que digan Y que se depriman por tener su piel como clacaca Pero otros pueden ver que su color es de bronce tipo azteca Y la tercera que es social Sociológicos Que es por la pérdida de trabajo De algún familiar O alguna enfermedad Eso es todo ¿Puedo ir al baño? ¡Se lo lleven! ¡Oh! ¡El block directo a la cabeza! Ahora la pregunta es ¿Cómo darle la mauser a Blue Demon? Hay muchas formas de tratar la depresión Con ustedes cinco puntos Infalibles Ver los videos de Luisito Rey Ok, no, pero sí Hacer ejercicio Eso siempre activa tu cuerpo, mente y espíritu Alimentándote bien Comiendo helado y papas fritas No funciona Te lo garantizo Exprésate Y cuéntaselo A quien más confianza le tengas Y punto número cinco Ve a tratarte con un doctor O con un psicólogo Muchas veces tu ex O tu compa el drogadicto No tiene el mejor consejo ¿Qué? ¡En plan de ataque! ¡Echaron la sola cabeza! En este punto de mi vida Muchas personas se preguntan Si tengo depresión La respuesta es Yo no Él sí La popó ¿Por qué se le llama la popó? O la caca ¿Por qué dos sílabas iguales? ¿Y por qué de la pipí Es que te ande del uno Y de la popó del dos? Ok, continuemos Uno de cada cinco celulares Tiene restos de popó Así que si te lavaste las manos Antes de ir a comer Pero antes agarraste tu celular Estás comiendo caca Esa es la popó 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 ya ¿Con qué what? Ahí viene la popó Se siente Ahí viene la popó Ahí viene en el carro También en el transporte Te puede dar en la escuela También en la casa Con tu novia Con tu abuela Ella es la popó Respétala Porque está dentro de ti Y fue una vez comida Así que la popó Hay que buscar una forma renovable Tirando verdades Verdades puras Barras, barras Bien Ahora pasemos al siguiente tema Hay varios tipos de ángeles Los que ponen en las bodas Los que ayudan a Charlie Montana Las que bailan en el tubo Cuando estabas chico Quizás tu mamá te dijo ¿Qué sueñas con tu ángel de la guarda? Según cuentan Todos tenemos un ángel de la guarda Que nos cuida desde chicos Y no importa cuánto crezcamos Ahí estará Ángel de mi guarda De mi dulce compañía No me desampares Ni de noche Ni de día Ahora, ¿cómo será la selección De las personas Que les toca cuidar a los ángeles? Güey, ¿te encontraste a ese vato? ¿Quién está su cara? ¿Viste lo que pasa? A ver, ya, acérquense Acérquense Ha llegado el momento De la repartición de humanos Uriel A ti te va a tocar Ir a Japón A cuidar un chinito Rafael A ti te tocó mucho trabajo Vas a cuidar a alguien Del Estado de México Ah, no ¿Por qué? La llama tan gratis Gabriel A ti te toca cuidar Ah, no No, tú descansas ¿Por qué? Es que te tocó cuidar a un narco Ellos llevan cuaruras No nos necesitan Pueden seguir echando desmadre Casi es que decías tú Pichiclácaras Continuando Y para los que se preguntan Sí Los ángeles están viendo Cuando estás viendo porno Ah, güey Escoge una, güey Lleva 10 minutos Y todavía no puedes escoger Vale, esa, esa Está chida, güey Ay, güey Espera, espera Ahí viene tu mamá, güey Ahí viene tu mamá, güey ¡Wey! ¿Qué estás haciendo, hijo? Aquí en Facebook, mamá Ay, ¿qué estás viendo en Facebook? Memes de piolín Ah, memes de piolín Ah, eso está muy bueno Después te paso algunos Bueno, ya me voy De nada, güey Esa está chida, güey Ya hablando en serio Investigué y se dice Que los ángeles Se comunican a través De los números Así que si en este momento En algún contador, reloj O número que encuentres Por ahí Hay números repetidos Como el 22 33 55 Algo así Quizás Este por ahí Tu ángel de la guarda Y gente guapa Y sexy De YouTube Este fue el nuevo video Para todos ustedes Esto que tengo en las manos Señoras y señores Es el bowl De los temas A partir de hoy Tú que estás viendo esto Podrás escoger el tema Del siguiente video Random En donde hablemos De diferentes temas A través de tus comentarios Poniéndolos aquí abajo Nosotros Recapitularemos todos Y los pondremos Aquí en el bowl En el siguiente video Sacaremos algunos Y de esos hablaremos En el siguiente video Lo que sea Cualquier tema Cualquier palabra Que se te ocurra Puedes ponerle Eso es todo por ahora Nos vemos en la próxima Cuídense mucho Bye bye ¿Puedo ir al baño?